Historia. Segundo grado. Bloque 3. Unidad de construcción del aprendizaje. 2. La vida cotidiana en la nueva España. La vida privada en las ciudades zacatecas. La casa. Querido diario, ya tenemos un mes de vivir en la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. Mis padres decidieron venir a la próspera ciudad de La Plata a expandir su negocio. Hoy se cumplen 243 años de la fundación de la ciudad. Los festejos se llevan a cabo al pie del Cerro de la Bufa y se cantan misas y vísperas a la Señora de los Remedios en la iglesia principal frente a la Plaza Mayor. Alrededor de esta hay palacios de estilo barroco con bellos ornamentos en las fachadas. Nosotros vivimos en la Calle de la Caja, misma que conduce al Camino Real de Tierra Adentro. El día de hoy recorrí en carruaje el centro de la ciudad, donde viven los dueños de las minas, los comerciantes, los hacendados y los miembros de la nobleza. Habitan grandes casonas y palacios de cantera rosa, en cuyas fachadas hay escudos de armas familiares. Este día nos llevamos una gran sorpresa, pues conocimos la casona de la Condesa de Valparaíso. En la planta baja se encuentra la pulpería, lugar donde venden telas, velas, comida, bebidas y otros productos. Hay un segundo patio de servicio con cochera, caballeriza, corral, pajar y las habitaciones de la servidumbre masculina. Entramos por el portón de los carruajes al primer patio central, donde hay un jardín y una fuente de agua limpia. En una parte de la planta alta, todo se encuentra rodeado por corredores que comunican a la sala principal o estrado, al salón de juegos, al comedor, a la capilla, a la cocina y a la repostería. Dicha distribución permite que los espacios estén bien ventilados. Además de ser un sitio de convivencia, es un lugar de reposo, pues ahí están ubicados los dormitorios de la familia y de la servidumbre femenina, el cuarto de escribanía, el gabinete y los vestidores o tocadores. Entre la planta baja y la alta en el entresuelo, se ubican el despacho y la habitación de los huéspedes. Me di cuenta de que en la limpieza y mantenimiento de esta casona interviene un gran número de sirvientes. En este tipo de casas se muestra el lujo con muebles de hechura europea, adornos de plata y oro, biombos importados de Asia y alfombras del Medio Oriente. Un pequeño comerciante amigo de mi padre nos platicó que vive en una de las llamadas casas medias, donde se combinan espacios para la vida familiar y el trabajo. En su interior existe un patio, la caballeriza, el comedor, la cocina y todo lo demás. La cocina solo cuenta con un fogón. En el patio tiene cultivo de hortalizas, flores y árboles frutales, animales de cría y una letrina. Debido al ingreso que obtiene, cuenta con camas con colchones, colchones, varias mudas de ropa y cubiertos para comer. Hoy mi hermano y yo acompañamos a mi madre a dar caridad al barrio donde viven indígenas, mineros, cargadores y macheteros. Un gran número de personas habitan pequeñas viviendas de una sola planta, que están construidas principalmente de adobe. También habitan bajo escaleras, pasadizos, pasillos, cobachas, cuartuchos y patios interiores de otras edificaciones. En estos espacios los habitantes duermen, comen y trabajan, es decir, hacen todas sus actividades. Además, poseen pocas pertenencias, entre ellas unas cuantas mudas de ropa que son heredadas. Mi familia y yo conocimos la hacienda ganadera del Agostadero. Cuenta con la casa grande donde reside el dueño de la hacienda, una capilla, los edificios para la producción ganadera y la tienda de raya. Ahí se les paga a los trabajadores libres y se les vende o fía productos. También tienen la calpanería, es decir, el lugar donde se ubican las viviendas de los peones y esclavos, chozas que ellos mismos levantan con materiales como adobe, paja, carrizo o varas. Creo que la hacienda se construyó pensada como una pequeña ciudad. Ahora puedo decir que conozco los espacios más íntimos de la sociedad zacatecana, las casas de los nobles, de los indígenas, de los trabajadores y de los esclavos, las cuales son un reflejo de las diferencias y organización de las ciudades.